Ciudadanía Esmeraldeña, muy buenos días. Primero agradecer a Dios por tenernos el día de hoy con vida y que nos da fuerza todos los días para seguir trabajando. Sí, yo quiero hacer un llamado, señor periodista, a la ciudadanía esmeraldeña, especialmente a los que tienen los muertitos en el callejón sangriento, en la tierra, en la tierra. Es con la finalidad para informarles de que ya tenemos los nichos y ya pueden venir ellos con su documentación. ¿Cuál es la documentación, señor periodista? La acta de defunción del muertito que tiene allí, una fotografía que nosotros mandamos a tomarle, la cédula de la persona que va a hacer el trámite y con esos documentos enviamos al municipio para que allá pague 23 dólares. Con ese documento vienen y ahora sí yo le hago entrega del nicho. Este nicho, señor periodista, no tiene precio. Este nicho es regalo que le hace la señora alcaldesa para sacar los muertitos del callejón sangriento y ubicarlos en una bóveda digna. ¿Eso es lo que se llama exhumación, Teresita? Eso se llama exhumación. Sacar el muertito de ahí de la tierra donde está, ubicarlos en un huesito, ya sea en un ataúd pequeño o ya sea en alguna fundita o en lo que los familiares le quieran poner. Esa exhumación, cuando tú la vienes a hacer, eso se vale 30, 40 dólares, esas exhumaciones. Pero a nuestro compañero solamente le mandamos a pagar 23 dólares al municipio. Ya, ¿esto lo hacen ustedes o tienen que hacer a los familiares? Estas exhumaciones las hacen los familiares. Nosotros solamente nos movilizamos a pedir los papeles y a ver a dónde está ubicado su muertito. Ya, ¿los nichos están ubicados en qué sector? Los nichos están ubicados, ¿se acuerdan que yo les dije que estábamos construyendo la segunda etapa? Ya en la segunda etapa ya tenemos los 350 nichos ya construidos y algunas personas ya han venido a sacar sus muertitos y los están ubicando en nichos dignos donde las personas pueden venirlos a visitar. También estamos ya con las bóvedas. Las bóvedas ya mismo están terminadas para así ir entregando. Pero el que tiene cinco bóvedas, le vamos a entregar tres bóvedas, dos nichos. El que tiene diez bóvedas, le vamos a entregar seis bóvedas, cuatro nichos. Tenemos que conversar, tener un conversatorio serio. Y si hay personas que dicen que no quieren ni los nichos ni las bóvedas, pues se quedarán allá sus bóvedas y sus nichos y se atienden a las consecuencias que después les va a pasar. Usted dice que por los nichos hay que pagar 25 dólares en el municipio, ¿no? 23 dólares. 23 dólares. Por la exhumación. Eso se va en el municipio. Ya la exhumación. Eso no recibimos nosotros. Eso directamente. Le damos la documentación y la mandamos a pagar al municipio. ¿El mismo valor por las bóvedas? El mismo valor por las bóvedas. El mismo valor por las bóvedas. Es por la exhumación. Sí, eso se llama exhumación. Teresita, una vez que en algún momento, y esperamos que sea pronto, se retiren todos los muertos que están en el Calle de González, ese lugar, ¿qué pasa a ser? Allí nosotros vamos con una tercera etapa, si Dios lo permite. Queremos hacer una tercera etapa, hacer como un malecón. Como esta es la parte de atrás. De la parte de atrás hasta la parte de acá afuera. Y vamos a hacer esa parte de malecón. Y en la parte de arriba vamos a construir bóvedas. Tenemos un proyecto bonito, pero si es que se sigue trabajando, la ingeniera Lucía, con el señor Andrade, porque con él es el que ella ha tenido su conversatorio. Entonces, si sigue con los planteamientos que él le ha hecho, el pedido que él les ha hecho, y se cumple, yo creo que vamos a seguir trabajando en una tercera etapa. Teresita, ¿qué pasará con los muertos? Por ejemplo, si los familiares no vienen a sacarlos y el proyecto se da. Nosotros los estamos sacando, ya hemos sacado algunos, en la primera etapa que realizamos, y los ubicamos en sus respectivos nichos. Ya, pero esto se ha socializado con los familiares. Cuando no vienen, cuando no aparecen, tenemos como unas 20 familias que no han aparecido por ningún momento. Pero ellos están ubicados ahí con su nichito, ahí están puestos ya sus nombres, y nosotros en la estadística que llevamos, supongamos que alguien venga, que mi muerto de aquí no lo encuentro, lo revisamos, y ahí inmediatamente dice, señor, en esta parte de aquí está su muertito. ¿Esto no le va a crear problemas a ustedes como administradores? Creo que no, porque en otras partes lo único que hacen es declarar utilidad pública y le pasan el tractor y sus muertos se quedan abajo, como sucedió en esta calle principal. Para hacer esta calle principal, lo único que hicieron fue meter las maquinarias, y los muertitos están ahí abajo. En cambio, nosotros lo estamos haciendo de otra manera, conversando con las personas que tienen sus muertitos ahí, y se los estamos ubicando en bóvedas, en bóvedas donde, digamos, ellos puedan después venir a visitar.